Si se han imitar, yo creo que Yo creo que Esto verá desde la tarde Hasta horas de la noche Por eso Cantamos eso que dice Gracias Señor Si te la sabes la canta No sé cuándo vendrás No sé cuándo será Tu regreso Permíteme estar ocupado Para cuando tú vuelvas Quiero que me mires De cerca Que acuerdes de mí A ver que se ponga de pie Quiero tener tu confianza Siempre para ti Para ti No sé cuándo vendrás No sé cuándo será Tu regreso Permítame estar ocupado Para cuando tú vuelvas Quiero que me mires Quiero que te acuerdes de cerca Que acuerdes de mí Quiero tener tu confianza Y ser aquí para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Y nadie más Para ti Para ti Y nadie más Esta vida Esta vida Esta vida solamente es tuya Y sin ti No te creas Sentido Y existir Ay, no sé cuándo vendrás No sé cuándo vendrás No sé cuándo vendrás Permítame estar ocupado Para cuando tú vuelvas Quiero que me mires De cerca Quiero que te acuerdes Y acuerdes de mí Quisiera tener tu confianza En ser aquí para ti 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 Y nadie más Para ti Para ti Y nadie más Esta vida es solamente es tuya Y sin ti no tendría Sentido Lo que existiré Te alabamos Señor Porque solo a ti Solamente a ti Merece Toda la honra Y toda la gloria Diga lo que diga Te alabamos Señor Arriba Y es Poder del cielo Tantense 500 70 Merece Eso es para ti señor Dios, la honra y la gloria, que sea para ti, poder del cielo, y lo dice. Fuerte las palmas del Rey de Reyes, Señor de los señores, en esta hermosa hora de la noche. Nos cuelos contentos en esta hermosa hora de la noche. A ver, lo quiero escuchar, fuerte gloria a Dios, en esta hermosa hora de la noche. Gloria a Dios. Pero, ¿quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. A ver, en este lado, yo les pregunto, ¿pero quién es el que vive? Ay, no los oigo. En este lado, ¿pero quién es el que sana? Cristo. Fuerte las palmas del Rey de Reyes, Señor de los señores, yo creo que, ojo en esta hermosa hora de la noche, en el Chejuá, tus hermanos y hermanas, pero que ya lo mejor al Rey de Reyes, Señor de los señores, porque Cristo Jesús está presente en esta hermosa hora, está presente en el Sagrario, en esta hermosa hora de la noche. ¿Verdad? Es una gran bendición que Dios, Cochic, reunidos en la presencia de nuestro Padre Celestial, las comunidades presentes en esta hermosa hora de la noche. Bendiciones, Cochic, hermanos y hermanas, los colegios que ya presenten en esta hermosa hora de la noche. Que van a seguir cantando, glorificando el santo nombre a nuestro Padre Celestial. Y sin antes, que van a seguir cantando, glorificando el santo nombre a nuestro Padre Celestial. Que van a saludar a todos nuestros hermanos psicólogos en la Unión Americana. Así de aquí, bendiciones a todos nuestros hermanos que están en la Unión Americana. Y eso viene, dice así. Recuerde, cuando estás solo, Dios siempre está ahí presente. Dios está ahí, no estás solo, Dios vive para ti. Canta esto conmigo, si te la sabes, la canta conmigo, dice. No, 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 su gracia no me dejará, pero no, alza tu mano al cielo. Tu amor te adoro a aquel que vive, permanece en la Cielo, y apartará. Te damos gracias, Jesús. Dice, si Dios está conmigo, yo nada temeré. Nos ha bendecido de una manera muy especial. Si Dios está conmigo, en su nombre venceré. Ningún mal me dañará. Y con mucho sentimiento, me alabamos, Señor. Aunque a mí vengan miles de penas. Aunque un ejército a mi alrededor, me falta en tierra. Aunque la tierra ya no ven su fruto, aunque el cielo ya no ven la ciudad. Yo viviré conmigo, porque Dios siempre estará conmigo. No, no, su gracia no me dejará. No, de su amor bien me apartará Si Dios está conmigo yo nada temeré Si Dios está conmigo en su nombre venceré Ningún mal me dañará A la Santa Carolina de Alejandría Aunque a mí vengan miles de estrellas Aunque a mí vengan miles de estrellas Aunque un ejército a mi alrededor Lleva mi guerra Aunque la tierra ya no ve su fruto Aunque el cielo ya no ve la suya Yo viviré confiado porque Dios siempre estará conmigo No, de su gracia no me dejará Pero no, de su amor que me apartará Si Dios está conmigo yo nada temeré Si Dios está conmigo en su nombre venceré Ningún mal me dañará Óyelo ahí Y el sabor original Sentimiento del cielo Pero con más fuerza Daila, 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 daila Daila, daila, daila Daila, daila, daila ¡A la red! La radio de la alegría ¡Arriba! Fuertalesa TV ¡Ale! 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 ¡Ale!